Su eminencia, Cardenal Baltasar Porras Cardoso, legado pontificio para este Congreso Eucarístico Internacional. Querido Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador, queridos hermanos obispos, venidos de todas partes del mundo, queridos hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, diáconos, queridos monaguillos, una alegría verlos a ustedes aquí, que adornan este Bicentenario, queridos niños que hoy hacen su primera comunión, queridos hermanos todos. Hoy Quito se convierte en la gran tienda eucarística al inaugurar el 53º Congreso Eucarístico Internacional. Un gran don para la Iglesia, pero de manera especial un gran regalo para nuestra arquidiócesis de Quito. Quito, la carita de Dios, como cariñosamente la llamamos, será lugar de encuentro de todos los continentes, reunidos para vivir y reflexionar el gran misterio de la Eucaristía. Misterio que nos desafía a ser verdaderos constructores de fraternidad para sanar las heridas del mundo y nos compromete a ser auténticamente hermanos en medio de un mundo lleno de violencia, de muerte y de guerras. Un mundo que divide y que no une. Un mundo que convierte al hombre en enemigo y no en hermano. Ahí está el llamado que desde Ecuador para el mundo entero, como dice nuestro himno, anunciamos tú eres la vida Jesús. Y es ese Jesús, queridos niños y niñas del arquidiócesis de Quito, al que ustedes recibirán hoy por primera vez en sus vidas. Hoy es un día de fiesta grande en cada uno, en cada una de sus vidas. Hoy hacen su primera comunión y la realizan en un marco único, en la apertura de este Congreso Eucarístico Internacional. Este recuerdo para ustedes, 1.700 niños que representan a los 16.000 niños que harán su primera comunión en nuestra arquidiócesis, quedará grabado para toda la vida en sus corazones y podrán decir con certeza de que son los misioneros eucarísticos de nuestra Iglesia de Quito y crecerán sabiendo que están llamados a construir la fraternidad, comenzando en sus propias familias. Los he visto hoy con sus trajes blancos, con sus trajes típicos. Este es un signo importante y lo es porque están vestidos de fiesta. La primera comunión es ante todo una fiesta en la que celebramos que Jesús quiso quedarse para siempre a nuestro lado y que nunca se separará de nosotros. Es una fiesta a la que llegan hoy, queridos niños, gracias a sus padres, a sus abuelos, a sus familias y a las comunidades parroquiales que los han ayudado a crecer en la fe y los han acompañado en un itinerario de catequesis que los lleva a unirse este día con Jesús. Ustedes hoy, queridos niños y niñas, para celebrar esta fiesta, han venido de muchas partes de nuestra arquidiócesis, de parroquias cercanas y lejanas, han venido para participar en esta maravillosa fiesta, pero han venido fundamentalmente para encontrarse con Jesús. Jesús, ¿cómo podrán encontrarse con Jesús? Lo podrán encontrar porque Él ha hecho un gesto de amor inmenso para salvarnos a todos los hombres de todos los tiempos. Hoy lo podemos encontrar en la Eucaristía. No lo vemos con estos ojos, pero lo vemos con los ojos de la fe. También, celebran este día que Jesús es el mejor amigo de ustedes y de todos nosotros. Está presente en el pan de vida. Abran, abran niños sus corazones para recibirlo con alegría. Queridos niños y niñas, el Papa Francisco les envía un mensaje que les pido a ustedes escuchar bien. El Papa les dice, hacer la primera comunión significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El Señor los necesita para poder realizar el milagro de que su alegría llegue a muchos de sus familiares y amigos. Y en este día, queridos hermanos, al inaugurar el Congreso Eucarístico Internacional, pidamos al Señor que haga en nuestras vidas el mismo milagro que hizo con el hombre sordo que apenas podía hablar. Sí, Señor, queremos escuchar tu palabra, que nos diga éfeta, es decir, ábrete, que se abran siempre nuestros corazones, pero que se abran de manera especial nuestros oídos, para escuchar el grito de dolor del mundo entero, el llanto de los que sufren, y el clamor de los pobres y podamos desde la Eucaristía ser auténticos misioneros de fraternidad para sanar y hacer el milagro de que todos seamos uno. Que María, de quien celebramos su natalicio hoy, bajo la advocación de la Virgen del Quinche, patrona de nuestra arquidiócesis, aquí presente, en su imagen histórica, bendiga a ustedes, niños, y cobije bajo su manto a todos los que participamos en este Congreso Eucarístico, para hacer que la fraternidad sea más que una palabra, sea un compromiso de vida. Así sea. Gracias.